Por más que sigamos, caminos distintos siguen sobre la piedra nuestros dos nombres escritos camino al rodeo, ayer los he visto El río prosigue su marcha sin tiempo pero en algún revanso comulgan nuestros secretos nuestras ilusiones, caricias y besos La blanca florcita que dan los cardones cerca la por espina hecha a volar ilusiones como una esperanza en los corazones ni bien cruzo el puente, ya siento de nuevo ganas de hundir mis manos en tu cintura y tu pelo te sigo soñando, camino al rodeo en cuanto te vi pasar por mi feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedo prendado desde entonces soy aquel fiel amante mírame mi amor tan solo un instante soy el que juro nunca olvidarte eres para mí eres para mí la luz que del cielo da vida y calor a todo lo bello eres como un sol con su destello deja que tu luz me cure la herida que mi corazón la lleva perdida que el sol de tu amor salve mi vida yo siempre creí en tu corazón todo te lo di todo por amor y ahora soy feliz cuando te beso en tus ojos vi un amanecer que fue para mí tu amor de mujer cuando te encontré así de nuevo luna de cristal noche de ilusión luna de cristal noche de ilusión que dulce mirar tiene tu pasión quisiera gozar tu amor de fuego la felicidad no es cuestión de edad sino la verdad de sentir amor si la vida es dar te entrego todo viva la rioja señores voy buscando una cobra que cuente lo que es mi pago su sierta de harina chaya su voz a bailando en un patio regadito a la sombra de un lapacho de tarde los algarrobos madurando con mil cantos la vaina que los doyoyos le dan a los changos un dulce hecho entre sus manos sabor a tierra y milagro en la fiesta de mi tierra donde el corazón se alegra jugando con albidón tapándonos la vergüenza y la albahaca perfumando a la chinita más bella voy buscando una cobra que cuente lo que es mi pago su sierta de harina chaya y vidaleros cantando juntándose con el viento y rabial va consolando en un momento de la violencia 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 de la